Los conservadores, que callaron siempre como momias, ahora gritaban y gritaban. Vengo con mis niños y el balazo aquí. El 2 de agosto de 2022, TV Azteca celebró 29 años de haberse creado. El papel de la televisión en México es informar con rapidez. En sus inicios la televisora había prometido contenidos de calidad, pero acabó ofreciendo productos chatarra muy similares a los de su competencia Televisa. Nunca dijimos que te acostaste con él, lo que ella dijo fue que te le metiste a la cama. Telenovelas y realities han sido muy vistos. Y hay que pedirle perdón a Gustavo Cerati de esta blasfemia que ustedes acaban de hacer. Aunque no logran superar en popularidad y permanencia a los programas de chismes faranduleros. Si ese es el tipo de patán que está en Solo para Mujeres, les recomiendo no vayan. Aprovechando la ignorancia de un sector de la población, Estos personajes también buscan influir en las decisiones políticas. La empresa que construyó la línea 12 del metro es la misma que está construyendo, entre otras cosas, el Tren Maya. Acompáñame a conocer 5 chismosos que buscan desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y todavía no me voy a quedar callado. A pesar de haber estudiado economía en la UNAM, el conductor Pedro Sola no se caracteriza por ser muy brillante. Y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Ay, perdón, Hellmann's, Hellmann's. Sola dejó a un lado los estudios económicos y se sumó en 1996 al programa de chismes ventaneando. Ponganle, pongan una trampa, maldita. Eso, Peter. A pesar de que durante los gobiernos del PRIAN no solía meterse en asuntos de política, su actitud cambió radicalmente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Se ahorita metieron a la cárcel a Rosario Robles y realmente será la única culpable de esos miles, que uno no se imagina la cantidad de miles de millones. Desde su cuenta de Twitter se queja amargamente de la situación del país, culpando a la 4T e insinuando que con el PRIAN vivíamos en una época dorada. ¿Tú crees que iba a querer Carlos Salinas salir a comer conmigo? Y al mismo presidente llegó a darle respuesta a sus inquietudes desde la mañanera. Está lloviendo un mensaje de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México. Entonces, si es así, como él lo señala, hay una gran oportunidad a votar y para afuera al presidente. No, ahí vas. ¡Jesucristo Redentor! Número 4, Marta de Baile. Agradezco los insultos, agradezco las palabras horribles que me dedicaron. La conductora de frivolidades y chismes faranduleros de alto nivel, Marta de Baile, desató burlas en redes sociales tras su emisión sobre la muerte de la reina Isabel II. Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero... Y... pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. Dios salve la reina. Dios salve la reina. Cibernautas recordaron también que es sobrina del nicaragüense Anastasio Somoza, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, que fue derrocado en 1979. De ahí que se señale que la enorme fortuna de la conductora tiene su origen en el gran robo de tierras que llevó a cabo su tío en Nicaragua. Pero sin duda lo que más ha molestado a la mayoría de los mexicanos es la guerra que ha emprendido contra Andrés Manuel López Obrador. Porque esto sigue abonando a un terrible discurso de que ser próspero es un crimen. El 11 de febrero de 2022, el presidente exhibió los ingresos del conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola. La empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. 35 millones, 200 mil. O sea que él gana como 15 veces más que yo. Es por golpeador. Fue entonces cuando De Baile se lanzó con todo contra Obrador. Esto no solamente es una ilegalidad o un atentado contra la democracia y sobra darme apoyo a mi querido amigo Carlos, pero también a todos los valientes que como él, que están allá afuera rifándose la vida. Pero el primer mandatario siempre defendió su decisión. Esa prensa mercenaria debe de conocerse. Porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario. Número 3 Pepillo Origel. José Origel saltó a la fama tras el lanzamiento del programa de chismes Ventaneando. Sí, hay que presumir. ¿Quién? Thalía. Muy pronto Televisa, la competencia de TV Azteca, buscó contrarrestar el impacto mediático de Ventaneando. La gente me tachó de traicionero, de traidor y todo eso, porque Pati se encargó de decir que yo la había traicionado. E incorporó a sus filas a Pepe Origel con un nuevo programa de chismes llamado La Oreja. Por lo que ofrece una disculpa al público por verse afectado el entretenimiento ayer en la noche. Fue en los tiempos en los que Origel conducía La Oreja, cuando un grupo de jóvenes obradoristas tomó el programa a otro rollo de Adal Ramones. Señores. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! En protesta por el fraude electoral de 2006. Chavos, vamos a sentarnos a dejar a un lado ahorita nuestras diferencias políticas. Pepillo, junto con su equipo de La Oreja, tomó partido a favor del espurio Felipe Calderón y se lanzó contra el obradurismo. La verdad, yo les quiero decir una cosa, que sí es de temer que vas a disfrutar de un espectáculo, de un programa muy bonito y que empiecen a hacer estas cosas y exponiendo a los demás. Y hay otros lugares para poder manifestarse, es una falta de respeto, porque hay millones de televidentes del otro lado de la televisión que están viendo el programa de tele. Como les decía Adal Ramones, oye, para eso están las plazas. Ya con el gobierno de la 4T ayudó a crear la noticia falsa de que las vacunas anticovid nunca llegarían a México, cuando fue a vacunarse a los Estados Unidos. También se ha dedicado a denunciar la delincuencia como si se tratara de un fenómeno nuevo. Y esto es lo que está pasando ahorita, en el Parque Lincoln, en la Ciudad de México, vean. Ofreciendo tremendos espectáculos. Está muy caro. Cálmate. Pero vengo con mis niños y el balazo. No sé para que lo puedas hacer bien, porque tú tienes fuerza, porque tienes medios. Sí, pero vengo con mis niños y el balazo aquí. Número 2. Daniel Bisoño. Y muy a gusto allá el señor Bisoño replanado en sus nalgotas, ¿no? Diciendo están mal, están mal. Otro integrante de la fauna de ventaneando, Daniel Bisoño, se ha ganado el odio de una buena parte de la sociedad por sus comentarios escandalosos y discriminadores. Los ciclistas van en insurficiencia nada más. Debería haber un permiso para tú poder atropellar si traes prisa. Yo personalmente hice una broma en relación a los ciclistas de que debería haber una licencia para echarnos a los ciclistas. Pido esta disculpa públicamente a la gente que se sintió ofendida con mi broma. Sus dichos sobre las empleadas domésticas y la clase trabajadora le han creado fama de racista. Nos estamos alejando de la risa, nos estamos orillando al drama. Lo cual confirmó con sus opiniones sobre el actor Jorge Antonio Guerrero de la película Roma. Pues qué bueno que le dieron la risa. Claro. Ay, qué buena idea. Las redes sociales le recordaron que, pese a que estigmatizaba a los morenos como ladrones, parecía que en privado no le desagradaban para nada. De repente la gente empieza a decir que por qué no hablamos que si me sacaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro. Al rato van a decir que hasta me voy agalloso a violarme caráveres. Al igual que sus demás compañeros chismólogos, ha atacado a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes son heroínas y son héroes. Pero sobre todo a sus seguidores, a quienes llama jodidos y muertos de hambre. Fuchi. Con esa actitud, mi sueño seguirá siendo repudiado. No solo por la gente de izquierda, sino también por otros faranduleros. Están en los pantalones. ¿Qué te dijo en la casa? O te hace falta también esto. ¿Qué te dijo en la casa? Porque no tienen ni nada los dos. Número 1, Patty Chapoy. Este programa de televisión está basado en la ley. Licenciada en periodismo, Patty Chapoy trabajó muchos años en la empresa Televisa. Televisa presenta El mundo del espectáculo. Daniela Romo y Jorge Rivero llegaron en helicóptero a la presentación de su telenovela Avalada por un amor. Pero fue en TV Azteca donde alcanzaría enormes índices de rating con su programa Ventaneando. Vamos a platicar de todo lo que, desde un punto de vista muy especial, vemos a través de la televisión en las telenovelas. En aquellos años libró una guerra con Televisa que llegó a las denuncias penales. Todos los días lo único que hago es trabajar. No es posible que toda esa gente esté esperando que yo salga de mi casa para prenderme. Para protegerse, tejió una red de amistades con políticos del PRIAN, con los que siempre mostró una actitud amorosa. La 4T significó un congelamiento de los sobornos y privilegios a los grandes medios. Se gastaba muchísimo dinero en el maiceo, en el chayote, entonces se terminó eso, entonces están molestos. Por ello no es raro que Chapoy embistiera contra el tabasqueño. Con la línea 12 del metro, muy lamentablemente las personas fallecidas no se van a poder recuperar. Primero criticó la falta de acciones represivas por parte del Estado hacia las protestas feministas en la Ciudad de México. Destruyendo todo lo que los mexicanos hemos construido. Y me refiero con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y resulta que hay personas vandálicas, ¿verdad? Y se demerita el sentido de la marcha. Pero ni hay respeto a la policía, a lo que hay alrededor. No hay respeto por nada. Yo te aseguro que si salen con la tanqueta esa que tienen, donde se la manguera de agua... Pero lo realmente sorprendente es que unos meses después, la señora ya había abrazado las causas feministas y se ofendía por las vallas que protegían Palacio Nacional. Y no debemos de permitir que nadie trate así a nadie. Y mucho menos a una mujer. Sale una señora, conductora de un programa de televisión, a hacer un cuestionamiento por la valla. Si usted hace dos, tres años, cuatro años, en su programa estaba diciendo que había que darles un escarmiento a los manifestantes. Porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. ¿Y tú qué otro chismoso Santiam lo conoces para incorporarlos a futuros videos? ¡Qué delicioso! Y además tienen varias presentaciones. Te invito a dejar un comentario y a suscribirte a este, tu canal. Gracias a tu apoyo, ya somos 100 mil suscriptores. Muchísimas gracias.